¡Buen día para todos! Bienvenidos a nosotros a la mañana. Este es el cielo en este momento y hoy la especialidad de la casa en la mano de Sol Pérez nos regala la temperatura para que ustedes disfruten de este cielo. ¡Pero qué lujo, querido! Muy bien, bueno, espero no fallar. Con un cable de fondo, dos cables hay. Dos cables de fondo para que se den cuenta que es un cielo y no un paño celeste. Un cielo de acá. Claro. Estamos conectados por eso. 13 grados, 3 la temperatura en este momento, 90% de humedad, neblina, ligeramente nublado. La verdad es que la nubosidad va a ir en aumento para la tarde, se van a sumar algunas nubes, la temperatura va a llegar a los 22 grados, se vienen temperaturas muy agradables hasta el jueves. El jueves algo de inestabilidad, pero mañana va a ser el mejor día de la semana. Igual, si la gente tiene que salir hoy de casa, que agarre un busito y que salga porque va a ser un día muy, muy lindo. 22 grados la temperatura máxima, en este momento 13 grados, 3 y 90% de humedad. Bueno, con Borgi nos preparamos unos mates, ¿te parece? Yo creo que sí. Cada uno es suyo, ¿no? Sí, y nos vamos sacando algo de ropa porque por lo que dijo Sol... No, no, vamos a cojar, vamos a cojar. Bueno, me saco todo, mate, café y ya volvemos. Dale, corte, ya venimos, va. Son muy fuertes las imágenes de todo lo que tiene que ver con la toma de los talibanes, en este caso Afganistán. Digo esto porque hay muchas imágenes, llama la atención. Por supuesto que hay que hablar con especialistas que son quienes te explican el porqué de lo que está sucediendo, pero realmente desde afuera los que, por lo menos hablo por mí, desconocemos, asusta, da miedo y preocupa, San. Esta imagen es emblemática. ¿Qué es esto? Esta es la toma de los talibanes en un parque de diversiones. Llegaron, corrieron a los empleados, sacaron a los dueños del parque y le dijeron a partir de ahora este parque es nuestro. Y vos dirás, ¿subieron a las hijas y a los hijos? No, señores, niñas no hay, partamos de esa base. Pensá que estos hombres vienen de las montañas, escondidos, sin haber pasado durante 20 años por lo menos, por lugares como estos. Están jugando, juegan en el gimnasio, tomaron un parque de diversiones, jugaban entre ellos a los autitos chocadores, se subían a los juegos de cada uno, en todo el parque se subían a todos los juegos. Había muy pocos niños, muy pocos niños, eran ellos los que participaban. Este es el gimnasio presidencial, están probando las máquinas, están descubriendo de qué se trata todo este avance del mundo mientras ellos estaban escondidos. Piensen ustedes que pasaron 20 años y volvemos a contar la misma historia. Los videos son escalofriantes, uno de los videos más impactantes que seguramente va a perpetrar durante muchísimo tiempo y vamos a estar hablando de la imagen más fuerte durante muchísimos años es la imagen del avión en donde uno de los afganos se desprende del tren de aterrizaje y cae lamentablemente al vacío. Esto lo que te demuestra es la decisión por encima de todo, la decisión de yo a este régimen no lo quiero más, prefiero morir cayendo de un avión. Vamos a poner en contexto justamente a toda la gente del por qué lo que está sucediendo y por qué la desesperación justamente en esta imagen que vemos. Está Andrés Repeto, que es periodista especializado en internacionales. Andrés, ¿cómo estás? Buen día, te saluda el pollo Álvarez, Sandra Borges y todo el equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Lindo verlos de forma virtual por lo menos. ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Muchísimas gracias. Me gustaría, de la manera que explicás vos, de la manera más sencilla que puedas, explicarle a la gente el por qué, quiénes son los talibanes, cómo es esta toma que volvieron después de 20 años a agarrar a Afganistán y por qué la desesperación de todo el pueblo de querer huir a como de lugar, como decía Sandra recién en estas imágenes que veíamos del avión. Bueno, estas imágenes son del aeropuerto de Kabul. Lo que están reportando en este momento es que la situación es de mayor control ya se están dando vuelos internacionales y de fuerzas de Estados Unidos en el lugar. Claro, la gente agarrada al fuselaje del avión como si fuesen extras de Tom Cruise, de una película, pero no, no era una película, era real. Obviamente todas las personas que estaban fuera del avión, los 640 que lograron entrar a ese C-17 cayeron una vez que estaban a 100 metros de altura. Obviamente, Sandra, la desesperación de lo que conocen que fue, de lo que están viendo hoy y de lo que temen hacia el mañana. Bueno, acá lo que estamos viendo es una derrota militar por parte de Estados Unidos que hace muchos años que está queriendo salir de Afganistán. Quizás no sabía cómo o cuándo era el momento. Fue una decisión que tomó el expresidente Trump, que obviamente avaló el actual presidente y comandante en jefe que es Joe Biden. Evidentemente, ayer Biden lo reconoció, pensaron que los tiempos iban a ser otros. La guerra de las armas, por lo menos por ahora en esta fase, en ese territorio, terminó. Lo que estamos viendo es la otra guerra, la de las imágenes, la de la propaganda negativa de cómo se está yendo Estados Unidos, de forma de la gente desesperada. Sí, con una imagen que es... A mí, paradójicamente, Sandra Pollo, me hizo acordar la de los cuerpos cayendo desde los aviones, paradójicamente, a la imagen de la gente tirándose de las torres gemelas. A mí también. Y digo, justamente por esa imagen de las torres gemelas, es que George Bush, hijo, decide invadir Afganistán, porque para la gente que es más joven que nosotros, y que quizás no sabe, en ese 2001 estaba Al Qaeda, que era la primera organización terrorista global con su líder, que era Osama Bin Laden, que estaba refugiado en Afganistán. Afganistán, supuestamente, digamos, la teoría oficial hasta hoy es que desde Afganistán, Osama Bin Laden planificó los atentados contra Estados Unidos. Entonces, lo que hizo Estados Unidos, acompañado por la comunidad internacional, en mayor o menor medida, fue tomar una decisión que ya le había costado mucho a otros imperios, ¿no? Que fue ocupar Afganistán. Hola, Andrés, tantos años. ¿Cómo estás? Qué lindo escucharte y volver a compartir un ratito de aire con vos. Esta imagen que estamos viendo tan significativa es la imagen de ayer. Piensen ustedes que hay ocho horas y media de distancia, a diferencia entre nuestro uso horario y el de ellos. Y esa imagen era de la noche del aeropuerto, cuando todos intentaban refugiarse en primera instancia en el aeropuerto. Se refugiaron en el aeropuerto como uno de los lugares más seguros para esperar el momento de escapar, de poder partir y salvar sus vidas. Quisiera que nos expliques, Andrés, qué significan los talibanes en tierra afgana. ¿Por qué estos hombres huyen de esa manera? ¿Qué significa que las mujeres no pueden sonreír en la calle? ¿Qué significa que un rasgo demuestre que sos cristiano, por ejemplo? Por eso el Papa ayer también se pronunció respecto a los cristianos en Afganistán. Hacenos una pintura de estos detalles que no pueden hacer las mujeres. ¿Qué le pasa al cristiano? ¿Cómo es la vida con los talibanes en el territorio? Bueno, mira, Sandra, para todo fanático, para todo radical, todo lo que piensa diferente a ellos es un enemigo y hay que destruirlo. Es la muerte. Yo hablo a lo largo de estas décadas, digo, he hablado de los talibanes, en este caso se dice talibán porque es el talib y talibán es el plural, digo, de los talibán de Afganistán y también de los talibán de otras partes del mundo, ¿no? Porque, digamos, lo que nos ha sorprendido siempre es esa visión radical del Islam. El Islam condena la visión que estos talibán tienen del Islam. Hemos visto hace muchos años las imágenes y por eso las mujeres hoy están guardadas en Kabul, por eso las pocas periodistas internacionales que hay en Afganistán, cuando aparecen con mucha valentía en la calle, aparecen no con el rostro tapado, pero todas, digamos, el pelo tapado y todos con lo que se llama los burkas, ¿no? Esa ropa que se usaba cuando estaban los talibán. Bueno, hasta que ellos gobernaron, las mujeres no podían salir si no eran compañía de un hombre, se las apedreaba hasta morir si se las acusaba de infieles, digo, situaciones que eran horrorosas. Yo te digo honestamente, no sé qué talibán vamos a encontrar ahora, qué tanto se están queriendo remixar al país y al mundo que se encuentra hoy. Acaban de emitir un decreto ellos diciendo que no van a entrar en las propiedades, diciendo que quieren a las mujeres en la estructura del poder en Afganistán. Bueno, si son promesas y es pintarse la cara diferente para el mundo que hay hoy, la verdad que en cuanto a eso hay muchos interrogantes, pero lo que hemos visto en el pasado ya nos llamaba la atención, las comunicaciones, vos te acordás, no eran lo mismo a nivel internacional, pero antes de que los talibán fueran el cobijo de Al Qaeda, ya nos llamaba la atención y en TN y en Canal 13 yo lo mostraba, era la brutalidad de ese régimen hacia todo lo que pensara diferente. Bueno, la pregunta es, ¿y cómo son hoy? Bueno, hemos sabido de traductores del ejército afgano que fueron capturados y ejecutados en el instante, soldados que se entregaban desarmados y los ejecutaban frente a las cámaras o a los teléfonos celulares. Digo, yo no sé si en las próximas semanas vamos a ver gente colgada en las plazas o qué va a pasar, da la impresión que los talibanes están tratando de buscar algún tipo de reconocimiento internacional y por ese pedacito de tablero de ajedrez mundial que Estados Unidos está dejando de la peor manera para los Estados Unidos, por la imagen que están generando, está siendo ocupada por otras potencias, Rusia, China, los iraníes. Entonces, bueno, veremos cómo los talibanes quieren mover hacia el mundo. Igual ya se veían algunas imágenes ayer tapando los carteles de mujeres, por ejemplo, en las calles, chicas que muy valientes iban al colegio porque las mujeres no pueden acceder a la educación, por ejemplo. Es realmente grave lo que sucede allí. Ahora, lo que decían, por lo menos antes de que tomen Kabul, era que esto iba a suceder recién en seis meses, algunos hablaban de 30, ayer hasta Biden dijo esto sorprendió porque fue más rápido lo que se esperaba. Esto desata también una, digamos, una guerra que ya existía igual entre Donald Trump y Biden porque ayer no solamente Donald Trump, sino que varios le pedían la renuncia y les decían que tenían las manos manchadas con sangre. Hasta la ONU dijo y habló de un rescate también allí en Afganistán. Bueno, sí, claramente Trump se está preparando para el 2024. Es una de los pocos presidentes que pueden volver, bueno, justamente porque perdió la elección. Sí, es un fracaso, o sea, te guste o no, Biden es el comandante en jefe de los Estados Unidos y le debe estar pegando bastantes patadas en los traseros a sus generales que le dijeron presidente, tranquilo, que de acá nos vamos en... Tranquilos porque los talibán, si llegan, llegan en 90 días. Esos informes que vos decís es real. Hasta una semana antes se hablaba de que esto iba a demorar. Ya un par de días después, el presidente afgano, el que se fue a un país vecino mientras se decía que estaba caminando por los jardines del Palacio Afgano... Que vaya sea de paso, se llevó toda la plata y no se llevó más porque no le entraba. Seguramente, pero bueno, él hablaba de compartir el poder. Quien es un radical y siendo los talibán, ellos no van a compartir el poder con nadie más que piense como ellos. Hoy están hablando ellos de un régimen islámico, obviamente, y hablan de unidad, pero bueno, de todos los que piensen como ellos. ¿Qué va a pasar si uno va en base a lo que ocurrió? Y obviamente se entiende la desesperación de la gente, pero la comunidad apoyará en la medida en que estos hombres que llegan después de 20 años... La verdad es que nunca se fueron. Estados Unidos nunca logró controlar el país en su totalidad. Pensar en Afganistán como un territorio argentino, es decir, como un Estado, creo que es un error, son varias tribus, es muy, muy complejo. Y eso es lo que le ha costado. Y hay un enemigo silencioso también, que es la corrupción. Estados Unidos metió en estos 20 años más de tres veces la deuda externa argentina en un montón de situaciones. Biden ayer decía, bueno, nuestro objetivo nunca fue, porque obviamente se tiene que despegar ni la democracia ni reconstruir el país. Era atrapar a Bin Laden, que dicho sea de paso, nunca lo encontraron en Afganistán. Ahora, Andrés, ¿cuánto hay de religioso y cuánto de intereses económicos detrás de estos fundamentalistas? Porque se habla de que son financiados por tráfico de armas, o ese es el negocio que hay detrás de ellos, también del opio. Sí, no soy un especialista en el Corán, digo, pero si vos te autoerigís como la radicalización del Islam, no se entiende cómo todas estas décadas te financiaste con el opio y con la heroína. Ese negocio siempre continuó, se amplió en estos años. También, bueno, el tema de los peajes, secuestros, ahora la extracción de un poco de minerales y de esa exportación. Desde Estados Unidos se acusa a algunos países de vecinos de haber financiado a los talibán. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Es la regla. Y bueno, seguramente si al lado está Irán, posiblemente, como dicen los estadounidenses, los iraníes también hayan intentado que... Esta imagen es un fracaso para los estadounidenses, pero es una victoria para muchos países, por ejemplo, para Rusia, para China, para Irán. Ellos se han financiado como se han financiado en estos últimos años y han agarrado las armas que el propio ejército de los Estados Unidos le daba a esas fuerzas afganas que apenas venían los talibán, como ha pasado en estas últimas semanas, se iban corriendo en masa y dejaban desde los jeeps hasta todo tipo de armamento en su poder, ¿no? Andrés... Ah, perdón, Carlitos. No, no, no. Cortito, nada más preguntarte, para actualizar la información, hasta acá tenemos que solamente un argentino de los cuatro, uno que trabaja en la ONU, que tiene relación directa con la ONU y que estaba destinado al territorio afgano, fue el único que pudo voler en un vuelo privado. Quisiera saber cuál es la suerte de los otros tres argentinos que están allí y quisiera saber además qué pasa hoy, qué está pasando hoy con las mujeres en el territorio, si tenés información, si ya empezaron a sentir, más allá de lo que contaba Sol, de estas expresiones en la vía pública, si ya se empezó a sentir el miedo, el pánico, y si las mujeres empezaron a replegar su posición frente a los talibanes en las calles. Sí, claramente las mujeres hoy están en sus casas, Sandra. No creo que hasta que esto se aclare, ver qué papel van a jugar. Algunos funcionarios empezaron a entrar en actividad porque los talibán hicieron una ley donde les permiten una amnistía para que la gente vuelva a laburar, porque obviamente acá se cayó la estructura de absolutamente todo. La gente se guardó, está con pánico. No tengo información de los argentinos. No tenemos claramente para sacar a los argentinos, vamos a necesitar de buenos contactos con las potencias que hoy son las que están trabajando en el único territorio que gobiernan, que es el aeropuerto. Franceses, británicos, estadounidenses... La información que yo tengo hasta ahora es que ya hay vuelos establecidos que pueden despegar, aterrizar y despegar, porque la gente no está ocupando las pistas, aunque cada tanto se escucha algún tipo de tiroteo. Bueno, esto es muy del minuto a minuto, no es una noticia en desarrollo, como dicen. Andrés, a mí lo que me preocupa es lo siguiente, porque ante la ola de críticas que recibió Biden, no solamente de los republicanos, sino de algunos, inclusive propios compañeros del Partido Demócrata, ¿existe alguna posibilidad de que Estados Unidos vuelva a ocupar el territorio afgano, que vuelva a mandar sus tropas? Digo, ¿o se está evaluando una hipótesis de conflicto, como fue en su momento el tema de la captura de Osama Bin Laden? Mirá, yo creo que hoy hay un acuerdo tácito, Estados Unidos está negociando a través de Qatar, digo, no ataquen el aeropuerto, porque nosotros si no vamos a responder con toda la fuerza. La pregunta es, si los talibán llegaran a atacar el aeropuerto, vos como potencia, como Estados Unidos, ¿qué vas a bombardear Kabul, donde están los civiles que vos protegías hace dos días? Hoy a los talibán les conviene que la situación siga como hasta ahora, que se vayan los que se quieren ir, te cuento que ya hay un cordón hecho por los talibán alrededor del aeropuerto para que, por lo menos hasta ahora, no entre más gente. Yo creo que la que entró es la que veremos si también la puedes... Es decir, hay mucha gente que durante 20 años, nada más y nada menos, trabajó con las fuerzas de ocupación. Y esa gente teme por su vida. Más está claro si realmente a esa gente la van a subir a toda, a los aviones. Todavía hay que evacuar gente diplomática, occidentales, por ejemplo, de países aliados o amigos, como los compatriotas nuestros que están ahí. La situación es caótica. Yo creo que Estados Unidos se quiere ir e intentará pagar el menor costo posible. Andrés, quería profundizar un poquito con esto del respaldo de Rusia y China, entre otros países. La pregunta es, ¿los talibán recibieron apoyo, financiación de parte de estos países? ¿Hubo acuerdos previos? ¿O es el solo hecho de que del otro lado está Estados Unidos y ahora lo respaldan? No sé si hubo apoyo. Lo que está claro es, la pandemia nos trajo, el futuro lo hizo presente. La pandemia aceleró muchos plazos. Hoy estamos en un contexto internacional donde China está ocupando cada vez un rol más importante. Incluso se plantean la posibilidad de conflictos militares con Estados Unidos. Se han aliado Rusia y China en contra de Estados Unidos. Y los rusos ya dijeron que ellos se van a quedar en la embajada. Los chinos también, los turcos también. Es decir, la casa la dejan unos y la van a intentar ocupar otros. Después, ¿qué rol han jugado? Yo no escuché denuncias directas de los rusos financiando a los talibán. Hubiese sido bastante comprometido para Rusia hacerlo porque obviamente sí hubo denuncias, digo, pero nadie lo comprobó. Pero bueno, están dejando ese tablero una potencia como Estados Unidos y la buscarán ocupar otras porque hoy la guerra de China con Estados Unidos es a nivel global y ese es un lugar estratégicamente importante también. Andrés, muchísimas gracias. Clarísimo, como siempre. Y es importante también saber lo que está sucediendo más allá de las imágenes. Muy amable, gracias. A ustedes, un placer. Gracias, Andrés. Repeto, por supuesto, para dejar claro y tener un panorama de lo que está sucediendo en Afganistán. Vamos a cambiar de tema, vamos a volver a la Argentina y esta imagen que duele, que asusta y que parece prehistórica con esta cinchada en la matanza, Pampa. Sí, una investigación que realizó la doctora Casalgato de la UFI número 2 de la matanza. Las imágenes son muy fuertes. ¿Por qué? Porque siempre que vemos un animal en peligro, nos llega realmente en las imágenes y calan hondo en cada uno de nosotros. Lo que van a ver ustedes, más allá de los allanamientos y de la recuperación de los caballos que se utilizaban para las famosas cinchas o cinchadas, es imágenes crudas de maltrato animal. Fíjate. Tiene audio. Ahí lo tenés. Sí, ponele audio. Escuchá el audio y ahora yo les explico qué es lo que hacían. Mirá cómo sufren esos animales. Ay, qué deslita. Terrible. Qué loco de ser. Qué loco. Mirá ese caballo blanco cómo va arrodillado. Pobrecito. Me parto el lado. Hubo una serie de allanamientos porque la doctora Casalgato investigaba a quiénes aportaban esos caballos. En realidad, quiénes los... Para que grupos, muchos de ellos de narcos de la zona, se divirtieran de esta manera. Pagaban, alquilaban y, claro, de esas cinchadas venían las apuestas. Se llegaban a apostar hasta 200 mil pesos por cada caballo ganador. Detrás de esto hay maltrato animal. Sí, pero maltrato animal, además, es increíble. La ignorancia, la maldad, perdón. La maldad y, en segundo lugar, la ignorancia de estas personas, de las que lo hacen y de las que alientan. Tienes que gritar de esa manera. El audio me parece que te demuestra el nivel de violencia con el que los trataban, ¿no? El grito de vamos y pegarle hasta que el caballo se arrodille con la poca fuerza que le quedaba después de tal otro maltrato. Y, además, las condiciones en las que tenían estos caballos. Sí, los dueños son carreros. A ver, está prohibida la atracción a sangre, pero todos sabemos que la situación económica, desde hace años, no es la óptima. Y muchos de estos carreros utilizan estos caballos para juntar cartón. Estos, además, los alquilaban para que los maltraten de esta manera. Porque ahí en el medio, perdón, pollito, vamos. Pero ahí en el medio lo que pasaba es que se mezclan los cartoneros que usan a los caballos para trabajar con esto que estás viendo en pantalla. De hecho, muchos de estos caballos que si no morían terminaban exhaustos, se lo alquilaban a otros carreros para que continúen con esto del cartoneo y terminan muriendo después. Ya estaban heridos o cansados, agotados físicamente debido a estas hinchadas. Vamos a saludar a Matilda Blanco, que es amiga de la casa y que siempre que sucede una situación similar, tiene la amabilidad de atendernos para entender un poquito. Ella es proteccionista de animales. Matilda, ¿cómo estás? Buen día. Hola, chicos, pollos, Sandra, todos ahí. ¿Cómo están? Bien. La verdad que, a ver, estas imágenes le duelen a cualquiera. Claramente. Y poniéndome en tu lugar, porque claramente si sos proteccionista de animales te debe generar muchísimo más bronca y dolor a vos, te quiero preguntar qué te genera y cuántas de estas cosas hay, porque entiendo que este video representa a un montón de lugares de la República Argentina donde lamentablemente sucedan estas cosas o algún u otro maltrato animal. Bueno, la verdad que es lamentable, porque primero que todo es lamentable para todos. Pero ¿por qué te digo esto? Porque, a ver, el carrero tiene que... no le cambian su situación. Todos queremos que la gente pase al futuro, que puedan trabajar. ¿Por qué trabajar con un caballo? Y bueno, ahora tienen el caballo. Sabiendo que ese caballo les lleva un plato de comida a la mesa, ¿por qué lo torturan? ¿Por qué no le dan de comer? ¿Por qué no le dan agua? ¿Por qué no cuidan sus heridas? ¿Por qué lo sobrecargan? Entonces, es como ya prácticamente... no tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la maldad y con el maltrato animal. Todo esto que pasó, creo que está implicado un señor que le decía en el negro Washington que era el que organizaba estas hinchadas. Sí, exacto. Bueno, imagínense, había 22 caballos maltratados, no solo hay maltrato animal. ¿Ustedes saben lo que salen a hacer los caballos con los carros por las tardes con los niños? No. Todo el mundo sabe que van a vender droga. ¿Entendés? ¿Dónde tienen que estar esos niños? En el colegio. ¿Cómo todo el mundo hace la vista gorda? Sobre todo en Quilmes, en La Ferrer, en todos lados. ¿Hay denuncias de esto que decís, Matilda? Sí, claro que hay denuncias. Pero bueno, entendemos que la intendencia de Quilmes hace la vista gorda, apoyada por gente como el señor Grabois. Entonces, hay mucha lucha detrás de esto. Pero lamentablemente, todo queda impune, porque sigue habiendo caballos. No solo acá, claramente. Yo soy una comunicadora. Los que realmente nacen en el trabajo duro, el centro CRE, caballos de Quilmes, caballos de Santa Fe. Hay infinidad de organizaciones que tratan de paliar, de salvar a los caballos. Pero es terrible lo que está pasando. Sí, claramente es el desprecio por la vida, porque más allá de la utilización que le da al caballo, ¿no? O sea, en cualquiera de las instancias en las que, como decía, el Pampa recién, si lo usan para trabajar, bueno, lo mejor que puedes hacer es cuidar ese tesoro que te da de comer. Bueno, sin embargo, acá el desprecio por la vida, ¿no? No pegarle hasta que se arrodilla y no tener compasión. Si ustedes llegan a ver, bueno, los invito a ver en caballos de Quilmes, en los Instagrams, en muchos hay videos, Proyecto Galgo, que también sube mucho material. Es terrible, como cuando el caballo no se quiere parar, lo patean hasta morir, lo dejan en algún basural, le cortan las piernas para que lo tapan con basura, para que nadie se entera que lo asesinaron. O sea, después de que... Porque aparte duran una semana, pollo. Una semana dura de tanto que los cargan. Le ponen cuatro o cinco heladeras atrás. ¿Entendés? Es inhumano. Y la verdad es que, ¿por qué también somos tan inhumanos con esas personas que necesitan trabajo? O sea, si necesitan trabajo, ¿por qué no las motorizan? ¿Por qué no les dan un subsidio para la nácta si no la pueden pagar? ¿Por qué no hacen este cambio real? ¿Por qué no pasamos todos al futuro y dejamos de maltratar animales? Y le damos un futuro mejor a la gente que quiere trabajar. Matilda, esto recién al pasar hablabas del tema de las carreras de galgos y demás, algo que ha generado muchísima polémica, sobre todo porque la mole-moli sigue insistiendo en que hay que regularizarlas y dando por hecho de que las carreras de galgos están bien. Y esto tiene que ver también con estas imágenes patéticas y dolorosas, por otra parte, que estamos viendo y que todo el mundo sabe que existen, como también la riña de gallos. Y digo, las autoridades, no sé por qué, miran para el costado. Es como que no quieren hacerse cargo de una realidad que está a la vista de todos, porque en el fondo hay apuestas. Apuestas que son clandestinas, pero apuestas al fin. Claramente, hay apuestas, hay dinero en el medio, hay dinero detrás de esto, así que no hay manera, va a decir, sí, habría manera, no podemos hacer cosas en contra de la ley. Y lo bueno, este señor, la mole-mole, bueno, es presentable, ¿no? Regularizar la tortura, el maltrato animal. O sea, todo el mundo sabe qué pasó con unas carreras de caballo en Neuquén hace poco. Ayer, ¿cuándo fue? El caballo ganó, pero ganó y cayó muerto cuando descubrieron que el caballo tenía cocaína, de todo para poder ganar. No, no, la verdad que... Carreras ilegales. Sí, y además es lo que dice Carlos, muchos saben, muchos conocen y hacen la vista gorda, y eso es lo que duele y lo que asusta, salvo cuando pasan estos videos, entonces caen dos o tres, lo liberan en dos días y todo sigue. Matilda, gracias, de verdad, gracias por la comunicación telefónica. No, por favor, con ustedes, un abrazo enorme. Beso grande. Matilda Blanco, justamente proteccionista de animales, indignada por esta situación, como cualquier persona que ve ese video. Vamos a cambiar de tema, y algo que llamó mucho la atención a la sociedad, por suerte la han encontrado, han secuestrado a un nene de seis años. Sí, lo levantaron en mataderos, lo agarraron en mataderos, lo dejaron descalzo en campana, y le dijeron, ahora volvé. Se llevaron a ese nene, a esa criaturita de seis años nada más, unos señores malos, dijo él, lo subieron a un auto en la zona de mataderos, perdón, aquí en Capital Federal, y lo dejaron solito y descalzo en campana. La familia hizo la denuncia, tras un llamado en el que le exigían 600.000 dólares en efectivo, y oro, atención al tema del oro, y ahora vas a entender por qué te lo digo, y luego lo liberaron sobre la ruta 9, Gastón. Exactamente, arrancó como una entradera, dos delincuentes, en principio dos, finalmente eran tres, entraron a la casa del padre del nene, le exigieron dinero, le exigieron plata, como no había plata, se llevaron al chico secuestrado. A las 12 del mediodía, la policía de la ciudad recibió el llamado al 911 de la madre de este chico, y se irradió la alerta, la alerta a lo que es el anillo digital, por el escape rápido, porque Montiel está muy cerca de la avenida General Paz, y era una fija que se iban a escapar por ese lugar, se irradió la alerta a todo el centro de monitoreo urbano, a las 13 y 20 la familia recibe un llamado, exigiéndole lo que recién decía Sandra, queremos 600 mil dólares y oro para que vuelvas a ver a tu hijo. Ya nos vamos al móvil, Pampa, pero te quiero preguntar si sabe qué hay detrás de todo esto, porque generalmente los secuestros no son ni con nenes, ni con personas adultas, por una cuestión lógica de que es muy difícil de llevar a cabo todo lo que tiene que ver con el secuestro y el pedido a largo plazo. Totalmente, a ver, la familia dice que hay una entradera, pero la realidad es que la Policía Federal Argentina investiga otra cosa y es un ajuste de cuentas. Exactamente. Literal es un ajuste de cuentas. Por el modo superante, además. Claro, fueron, sabían qué buscaban, el llamado se lo hacen a la tía, estamos hablando de gente o apellidos muy conocidos. Sí, en la comunidad gitana, por eso yo te decía, presta atención a lo que piden, la comunidad gitana, de hecho el nene estaba muy preocupado por sus papás. Entonces, tengo miedo que a mi mamá y a mi papá los hayan ahogado, porque él vio cómo les precintaban, cómo los ahorcaban con cintas a la mamá y al papá cuando entraron a la casa. En la puerta de la casa de esta familia está Santi, como siempre, en el lugar de los hechos. Santi, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, pollo. ¿Cómo andan? Así es, bueno, todo lo que estaban relatando ustedes sucedió aquí a mis espaldas, en esta casa de Montiel, al 2100, este es el barrio de Matadero, estamos muy cerquita de la avenida Juan Bautista. Son horas del mediodía. Santi, Santi, ahí se lo escucha mal a Santi. A ver, Santi, proba ahora. ¿No me escuchan bien? Sí, ahora sí. A ver, ahora se escuchan mejor ahí, chicos. Sí, sí. Nos corremos un poquito, bueno, quizás un tema de frecuencia. Les decía que esta es la casa, entonces, ¿no?, de Montiel al 2100, donde todo comienza en horas del mediodía. Por hechos que la policía está investigando, ingresan entre dos y tres delincuentes a la propiedad, pidiendo dinero, pidiendo una gran cantidad de dinero. Cuando no se encuentran con eso, se toman al nene de rehén, se lo llevan seis años, y como ustedes contaron recién, aparece luego en campana, descalzo, a la vera de la ruta 9, con una herida superficial en una de sus muñecas. Y me estoy moviendo porque les quiero mostrar una cámara de seguridad que ya está en poder de la policía. Y es esa cámara que ahora les va a hacer un detalle, Gabriel, nuestro camarógrafo. Es una cámara que está en un garage, que está a unos 30 metros enfrente de la casa donde sucedió todo. Esa cámara que ustedes están viendo ahí tendría las imágenes del momento en que estas personas ingresan a la propiedad. Por eso ya está en poder de la policía, y como recién te hacían también, creo que fue Pampa, la investigación gira en torno a un posible, posible, lo decimos de manera potencial, un ajuste de cuentas o alguna deuda que la persona tendría, y que por eso, bueno, vienen a cobrarse esa deuda. Es una de las hipótesis, una de las líneas de investigación, Pollo. ¿La familia va a hablar? ¿Quiere hablar? ¿Se sabe algo? Mira, no, desde muy temprano que estamos aquí en la puerta de la casa, quisimos hacer contacto. Ni siquiera tenemos la confirmación de que estén en esta casa. Aparentemente en el día de hoy van a declarar los padres del pequeño, de 6 años. Lo harían por Zoom, lo que no sabemos es si lo van a hacer desde la propiedad misma, o si se lo trasladan a otro lugar, donde le ponen toda la tecnología para poder hacer la declaración frente al fiscal, a la justicia. Pero es muy importante la declaración, lo que puedan aportar los padres en el marco de esta investigación, donde pedían 600.000 grandes, utilizaron ese término para pedir 600.000 dólares, que obviamente no fueron pagados, y que pese a eso, por suerte, fue deliberado este pequeño de 6 años a la vera de la ruta 9, cerca de Zárate. Sí, de hecho, Santi, hoy van a declarar por Zoom, o presencial todavía está a determinarse, ante el fiscal antisecuestro, que es el doctor Markevich. Lo que te quería preguntar, si se sabe algo con respecto a esto que declararon en el inicio la familia, que después lo tendrían que ratificar en sede judicial, esto de que los delincuentes se hicieron pasar por policías y que estaban allanando la casa. Bueno, eso fue la primera hipótesis, también manejábamos la misma información, que aparentemente fue simulando un allanamiento, que quisieron entrar a la casa, pero eso, digamos, no lo tenemos confirmado, Marote, lo que sí sabemos es que fue, digamos, aprovechar un momento que llega a la casa, el dueño de casa, para ingresar con él, justamente, ¿no? Y a partir de ahí, ese momento, es que comienza, bueno, lo que no se sabe, si es un intento de robo o si ya estaba premeditado, que se iban, justamente, que vinieran a buscar algo que sabían que tenían que cobrarse de esta casa. Sí, Pampa, algunos datos que llaman poderosamente la atención en la investigación es cómo y de qué manera entraron a la casa, cómo y de qué manera exigieron el dinero y cómo se llevaron a esa criatura, porque, digo, es contra todos los códigos conocidos de la delincuencia, que todos sabemos que existen, ¿no? Sí, aparte, para hacer un secuestro no hay una previsión, no estuvo armado, al nene se lo llevaron, y esto lo declaran testigos, se lo llevaron al hombro, como si fuera el viejo a bolsa de papa. Bueno, así se lo llevaron en un auto que después abandonaron sobre General Paz, un auto que no tenía pedido de secuestro activo, es raro, un auto que se utiliza para estas cuestiones, siempre es, como se dice, un auto mocho, un auto robado, un auto que tiene otra patente. En este caso no tenía ningún impedimento. Y lo que llama la atención, y esto es información que manejaba la policía, es lo que dice el papá del chiquito, que claramente se da a conocer como un exadicto, con deudas importantes con una persona que pertenece a otro clan. El auto pollo, perdón, apareció a las 15 horas abandonado en Melo y Panamericana, detalle que lo periciaron para determinar ciertas cuestiones, para ubicar estos muestradores. Vamos con Sol y nos vamos al móvil que Santi está con un testigo. Recién Pampa comentaba que el primer llamado para pedirle esta cantidad de dinero y el oro era a la tía. Ellos, ¿de dónde sacan este teléfono? Porque también eso me parece que es clave, ellos ya tenían un contacto con algunos familiares o tenían información, porque también llama la atención, ¿de dónde sacan el número de la tía para llamar por teléfono? Si es de un celular que acababan de robar en la casa o si el número ya lo tenían. Santi, vos tenés información, perdón, al respecto de lo que pregunta Sol, y de paso te doy pie para que puedas presentar. ¿Tenés información de eso? No, la verdad que por qué llamaron a la tía es una muy buena pregunta, porque bueno, justamente, digamos, ¿cómo tenían ese contacto? Bueno, a ver, todo esto recordemos que sucede ayer, que fue lunes feriado, esta es una zona de mataderos que ahora le vamos a montar a un vecino, muy tranquila, imagínense ayer feriado, cerca del mediodía, más tranquila aún, ¿no? Vecino, ¿cómo anda? Buen día. Más, buenos días. Más por la fecha que fue ayer que había poca gente. Pero lo que es, o sea, yo lo que noto, que hace un par de meses, digamos en enero, febrero, había más movimientos de patrulleros, pero en último momento no había tanto. O sea, había policía parado en una esquina o dos. ¿Los vecinos de la zona no están acostumbrados a hechos delictivos en la zona, digamos, más allá de que esto no se sabe si fue un hecho de inseguridad o si tiene que ver con otra cosa? O sea, robos hay, pero no tanta intensidad como había hace un par de meses. O sea, que los vecinos están un poco también alarmados en eso. ¿Se enteraron ayer que había habido un secuestro de un nene tan chico? Bueno, hace un par de semanas, a cada vuelta, robaron también a una mujer mayor. O sea, como yo tengo cámara de televisión, entonces me vino la policía a preguntarme qué había visto. ¿Usted conoce a la familia? No, 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 no conozco a la familia. ¿Sabe si se mudaron hace poco? ¿Tienen esa información? No sé quiénes son, no sé quiénes son, no sé quiénes son. No, la verdad que no sé. Me quedé sorprendido porque nunca había una cosa así de secuestro. Secuestro, claro. Se terminó bien, ya está nuevamente con los nene. Eso es lo principal, que haya terminado bien. Muy amable, señor. Que se termine. Muchas gracias. Santi. Muy amable. Bueno, o sea, el asombro es total en la zona, Pollo, ¿sí? Sí, no, ahí volvemos con vos. Fijate si se puede arreglar el mic, por favor, que hace un ruido terrible, mientras seguimos ampliando información, pero me quedo con lo que decía Sandra y lo que decía Sol. Esto es un mensaje y de la peor manera, porque es un mensaje fuera de los códigos. Aparte, perdón, Pollo, fíjate cómo se da la situación del llamado extorsivo. Llaman a la tía, les va a sonar el apellido, Cintia Papadopulos. ¿Se acuerdan? El caso Papadopulos, para que lo ponga en contexto, el caso Papadopulos es el caso del chico que iba en el auto y atropelló al chiquitín. Isaac. Isaac, en el barrio de Flores, Matadero, Flores, zona ubicada de Ciudad de Buenos Aires. Bueno, la familia Papadopulos es de las familias más conocidas en el mundo gitano. De hecho, nosotros acá también contamos que tienen, algunos Papadopulos están presos en Ezeiza. El padre se había hecho cargo del accidente, diciendo que había sido él. El padre fue el que mintió, se presentó en la comisaría y dijo, soy yo, me llamo fulano de tal, yo iba a llegar al auto. No tenía registro el hijo. El hijo no solamente no tenía registro, era un chico sin educación, se apuntó a ustedes que no iba a la escuela. O sea, estamos hablando de una comunidad judía, gitana, perdón, perdón, una comunidad gitana que es de los apellidos más reconocidos, los Papadopulos. Bueno, esta mujer dice que recibe el llamado, como decía Gastón, 13.30 aproximadamente, una hora después, y que le preguntaban por la expareja, Carlos Criston alias Loli, una persona a la que no ve desde hace mucho tiempo. Y le decían que ese hombre, la expareja de la tía del nene, era el que tenía que pagar la cifra, el rescate. Los 600 grandes. Es decir, claro, es decir, se conocían todos. Claro. O sea, le estaban pidiendo a la tía que el exesposo, a quien no ve por una cuestión de violencia de género, tenía que ser el que pagara el rescate. Por eso se habla... Todos con todos se conocen. Por eso se habla de un ajuste de cuentas, por eso se habla del vínculo con la tía directamente, que era la pregunta que vos hacías, y de un vuelto. O sea, esta se la fueron a buscar y le tocaron el punto más débil. Igual se está en plena investigación el móvil del secuestro, porque no se descarta que haya sido un secuestro de los de antes. ¿Pero por qué lo dejan? Claro, después lo liberan sin pagar. Tan rápido. Tan rápido. Una de las lecturas puede llegar a ser que tomó, digamos, fue muy... Estado público. Claro, como que rápidamente la madre hizo la denuncia y dijeron, es una papa caliente como común. Se sintieron cercados. Claro. Bueno, en un ratito vamos a volver con el móvil y, por supuesto, con todo lo que tenga Santi del lugar, pero vamos a cambiar de tema. Vamos a saludar a un amigo de la casa, que es el doctor Fernando Burlando. Tenemos tres temas para hablar con Burlando. Opa. ¿Nada más? Tres temas. Uno es... Maradona. Caso Maradona. Dame más. Dartez, Canigia. ¿Querés que siga? No, no, está bien así. Doctor Burlando, ¿cómo le va? Buen día. El pollo, Sandra y todo el equipo lo saludan. Pollo, ¿cómo están? Buen día a todos, ¿eh? Bien. Un placer. Un placer. Un placer, doctor. Gracias, doctor. Qué lindo buzo, obrigado, doctor, que tiene. Un placer. Muchas gracias. Un obsequio de mi hija. Es muy lindo. Es muy lindo, doctor. El buzo, el buzo, el buzo. Doctor, no, usted también. Muchas gracias. Perdón, Pollo. Tenemos una información de último momento. Si te parece, ya nos metemos en el mundo Maradona, pero la información de último momento que les queremos compartir es una presentación hecha hace minutos. Perdón, doctor, Burlando, doy la noticia. Después quisiera hablar con usted sobre este tema. Una presentación que hicieron las hijas. En realidad, el abogado de las hijas lo presentó recién, hace minutos nada más. Es por la causa de hostigamiento. O sea, Dalma y Janina presentaron, hicieron una presentación contra Matías Morla, contestándole, Carlitos, por la causa del hostigamiento digital. Te lo contamos la semana pasada. Exactamente. Te voy a decir algo que, por supuesto, no puedo revelar la fuente, pero estas chicas se cansaron. Fueron al abogado ayer y le dijeron basta. Y sí. Ahora vamos a darle contraataque. Empecemos nosotros. El palo por palo. Palo por palo con cada uno de los puntos que Matías Morla sale a relucir hasta mediáticamente contra estas dos chicas que les ha llamado de todo, ¿no? O sea, mediáticamente las ha llamado de todo. Lo mínimo que les dijo fue ladronas, Carlos. Sí. Bueno, este papel que ahora vamos a poner en pantalla, te voy a leer algunos párrafos importantes para resumir de qué se trata. Lo presentó el abogado Federico Juntín, hace minutos nada más, en carácter de abogado patrocinante, por supuesto. Y lo que tenés que saber de esto es que atento a la promoción, cuando puedas poner la foja 1 directamente, ¿eh? Ahí está, mirá. El primer párrafo resume la importancia de esta presentación. Dice, atento a la promoción de la presente causa sobre la base de un pretendido hostigamiento virtual, que es lo que dice Morla, el cual en realidad se trata ni más ni menos que de un oscuro mecanismo defensista propiciado por el pretendido damnificado, y lo pone entre signos de, entre comillas, ¿no? Quien casualmente introduce la presente cuando la justicia con competencia en San Isidro dispuso su apartamiento como querellante. Como así también, precisamente, se le procede a investigar en dicha jurisdicción por prevaricato y estafa procesal en la causa donde tramita el asesinato de quien fuera Diego Armando Maradona. Donde a esta altura de las circunstancias no resulta descabellado comenzar a vislumbrar claramente el contenido económico del óbito. Doctor Burlando, ¿qué opina de esto? Y, bueno, ¿qué lectura hace de todo este contexto, no? Bueno, mira, Sandra, yo, como bien mencionás, los protagonistas, estoy un poco fuera de todo este tema. O sea, yo soy abogado de Claudia, mantengo algunos temas de menor identidad con Dalma y con Janina, pero en realidad hay quien habría que preguntarle que precisamente los motivos de esa presentación es al colega, ¿no?, a quien realizó esa presentación, mejor dicho, la presentación la hacen, seguramente, Dalma y Janina, con el patrocinio del doctor Esteban. Ahora, claramente... Hay una lucha que su origen es una denuncia que hizo Matías Morla por este hostigamiento digital que mencionás. Eso es una... O sea, para que la gente entienda, no es un delito, es una contravención, es algo, digamos, de menor entidad, de menor valor, entre comillas. Todo es importante lo que desembarca en sedes tribunalicias, pero digamos que las sanciones previstas para este tipo de maniobras realmente es menor. Ahora, claramente se cansaron, ¿no, doctor Rolando? O sea, están cansados, tanto Dalma, Janina como Claudia. En realidad, Sandra, Dalma, Janina y Claudia también están cansados hace tiempo, vienen luchando con toda una situación. Primero, muy dolorosa. Primero, es tremendamente dolorosa porque se ha posicionado, se ha impuesto a su padre o a su ex marido, en el caso de Claudia, en una situación que todavía no sabemos si era querida o no era querida. O sea, seguramente vamos a tener novedades de cómo estaba la salud psicofísica de Maradona al momento de firmar infinidad de demandas, infinidad de pedidos y, sobre todo, infinidad de manifestaciones que tal vez eran más dolorosas que lo que transitaba por tribunales. Y me parece que ahí es donde vamos a entender muchísimas cosas de las que pasaron. Hoy, quien son víctimas tal vez de este ataque son Dalma y Janina, pero quien realmente la pasó mal durante todo este tiempo, fundamentalmente fue Claudia, porque los ataques no solamente eran a Claudia, sino que eran a sus hijas. Entonces, esto es una sumatoria de situaciones tremendamente, desde el punto de vista emocional, dolorosísimas. Por supuesto que es un último momento que compartimos en esta oportunidad respecto de este inicio de Dalma y Janina. Permítame cambiar... Esto es lo que anuncia, es una gran guerra, pollo. Exacto. Obviamente, seguramente hay... O sea, estamos hablando de gente en el buen sentido, gente con mucho peso, no gente pesada, gente con mucho peso, desde el punto de vista social, jurídico, desde el punto de vista del reconocimiento, desde el punto de vista del interés de la gente. Esto anuncia en algo que desde el punto de vista técnico es algo chico, porque esto reitero, es una situación contravencional, anuncia una gran guerra, una gran guerra. Más. Sí. Más. Más guerra. Esto lo dijimos en su momento, esto es una suerte de todos contra todos y un sálvese quien pueda. Esto lamentablemente es así. Digo lamentablemente porque estamos viendo esto que se está ventilando en los tribunales federales y en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y que parece una guerra de nunca acabar. Sobre todo teniendo en cuenta en que, y creo que el punto vos, Fernando, lo vas a conseguir conmigo, el punto acá es burlando. Es decir, las chicas están convencidas de que burla... Perdón, burlando. Morla. Morla. Las chicas están convencidas de que el doctor Morla ha sido el responsable o uno de los responsables de la muerte de Diego. Sí, en realidad ellas tienen seguramente ese convencimiento y fundamental, lo que hay que entender es que todos los gestos y las actitudes de Diego de un padre que jamás, o sea, en los últimos tiempos no pudieron disfrutar, también atribuyen mucha responsabilidad al entorno de Maradona. O sea, todo esto hubiese, tal vez, corrido de una manera más fácil y mucho más liviana, si tal vez podían tener acceso como pretendían a su padre, ¿no? Ahora, Fernando, cuando recién hacías referencia a que había que ver el estado psicofísico de Maradona, ¿te referís, por ejemplo, al momento en que firmó cederle las marcas a Morla? ¿Y esto se puede seguir peleando pese a que a la justicia le ratificó el usufructo de esto? Mirá, a ver, yo entiendo que la justicia de San Isidro está evaluando sola y exclusivamente la cuestión del asesinato de Diego Maradona, de la muerte de Diego Maradona. Sí. Pero detrás de todo eso, detrás de todo eso, hay un sinnúmero de situaciones. Por ejemplo, si Diego no estaba bien al momento de firmar las demandas en contra de... de... de Claudia Villafani, ¿eh? También es un hecho tremendamente grave. Si Diego no tenía la capacidad suficiente para, este... comprender, en definitiva, lo que estaba haciendo, porque, bueno, todos tenemos un poco... Quien tenga un poco de memoria recuerda, este... los momentos en que Diego se exponía públicamente y realmente uno no veía a una persona en un estado de plena capacidad. Entonces, no solamente eso, sino obviamente todo lo que pudo haber sido suscripto por Diego o por el entorno con un poder es, este... va a ser fácilmente cuestionable si esta diligencia pericial digamos, desarrolla las conclusiones que se anuncian este... vienen, ¿no? En este sentido. Fernando. Fernando, te saco el tema Maradona y me quiero meter en el tema Canigia. La última semana hubo un ida y vuelta entre Alex Canigia, el padre que está junto con Sofía Bonelli, con su actual pareja en Miami y tengo entendido, yo lo, de hecho, lo contamos acá en el programa, de que ya Canigia también tomó la determinación de instruirte a vos para que demande a su propio hijo por el tema de que ya está cansado de las cosas, de las barbaridades que cuenta Alex. ¿Cómo está esa causa? Y finalmente, ¿vas a avanzar judicialmente sobre Alex? Mirá, yo normalmente trato de demorar estas decisiones, no mucho tiempo, no mucho tiempo, pero creo que no es lo mismo el impacto inicial que recibió este Claudio en esos días donde observó a su hijo hablar como habló de él y su pareja, realmente de una manera injustificada, inadmisible, a lo que puede pasar obviamente una semana, diez días después, cuando uno ya medita toda la situación, no nos olvidemos que acá es la familia la que puede estar emparentada también con un litigio y lo que uno trata de hacer es, bueno, a ver, perfecto, ojo, no es que uno se corra o no acceda al pedido del cliente, entre comillas, en este caso de Claudio, sino que trata de que sean todas situaciones muy meditadas, cada paso que uno da, que se decida de una manera, este... Pero, ¿sabes lo que pasa, Fernando? Con mucha, mucha intención. Fernando, ¿sabes lo que pasa? Que tanto Alex como Mariana Anani insisten en dos cosas, uno, la violencia de género, de hecho se presentaron pruebas a la justicia, moretones y heridas que habrían sido perpetradas por alguna pelea con Claudio Paul, más allá de las diferencias sustanciales que hay en la separación de bienes. Mirá, son dos situaciones, tres situaciones diferentes. Una situación es la de Alex y los exabruptos y las palabras que tuvo con la pareja de Claudio, que son, para Sofía, que son inadmisibles, falsas, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Otra situación es la de Mariana Anani, que es algo, también es el cuento de nunca acabar, porque ella sigue con denuncias, con demandas, repite denuncias, repite situaciones. Claudio, reitero, fue denunciado en todos los fueros, se le hicieron hasta pericias psiquiátricas, psicológicas, se hicieron todo tipo de estudios, de análisis, para ver algo de lo que Mariana lo acusaba y en definitiva los resultados dieron que lo que decía Mariana no era así y fundamentalmente creo yo que el tema de la división de bienes está transitando de una manera tranquila en lo que es la charla y la conversación que yo tengo con el doctor Breutmann. Con el doctor Breutmann hablamos claramente, tratamos de empezar a... Sí, pero pidió la detención de Caringe a Breutmann. Pero bueno, pidió la detención hace un tiempo y creo que es una situación que no va a prosperar. Pero él dice que le ha pegado a la audiencia. Me parece que son dos causas totalmente distintas. Estamos hablando de la división de bienes y otra cosa muy distinta son las denuncias por violencia de género que tiene... Que inició Mariana y son dos cosas... Es denuncia. Denuncia. Es una sola y ya se repitió, no sé si recuerdan que en otra oportunidad también había hablado de una situación de aborto, de una agresión y la pérdida de un bebé. O sea, es como que se van reeditando situaciones y todo esto ocurrió, discúlpenme, hace muchos años, situaciones que harían pensar y concluir que hasta la propia denuncia estaría prescripta. Pero bueno, dejemos que la justicia en definitiva investigue porque es un tema de violencia de género, es una cuestión de orden público y el propio Canigia dice, bueno, si me quieren investigar, ya me han investigado tanto que continúen con la investigación. ¿Vorlando? Lo único que es que la lupa de la justicia sobre una persona durante tanto tiempo de una manera injustificada, más allá de ser inadmisible, es algo realmente muy pesado. Nuestra propia corte entiende que uno no puede irresolutamente en el tiempo tener la lupa de una acusación. O sea, hay que equilibrar esta situación y en un momento, bueno, si no hay pruebas, terminar con una investigación, no continuar. Una corta, perdón, una pregunta cortita, doctor, porque para mí fue elocuente. ¿Le pegaba o no le pegaba a Canigia? Porque de verdad es que yo, cuando veo las fotos de Mariana Anani mostrando moretones y la postura del doctor Breumann, yo dije, a mí no me quedaron dudas de que esa mujer fue golpeada, doctor. No, no, Claudio niega categóricamente. O sea, él atribuye toda esta situación a lamentablemente los presentes que están viviendo ambos. O sea, hoy, Claudia, mejor dicho, Mariana, tratando de no dejar vivir a Claudio y Claudio viviendo una vida que no tiene nada que ver con todo este litigio, con toda esta locura, ¿no? Claudio está en otra situación, es como que está viviendo el mejor momento de su vida hoy. Volviendo al tema de Alex, usted le había recomendado a Claudio bajar un poco, no llevarlo a la justicia. ¿Puede un padre llevar a la justicia al hijo teniendo en cuenta que hay cierta lejana relación? Porque uno puede pensar con Sofía Bonelli está bien, es la novia de papá y después lo otro es un tema de matrimonio, pero ¿llevar a su hijo a la justicia? Es, realmente, no es una situación que cuadre en ninguna escenografía, quien llevaría a la justicia en definitiva sería Sofía, sería Sofía Bonelli, no sería Claudio, tal vez la decisión o la intención es de decir basta de parte de Claudio, pero quien podría llevar a la justicia en este caso a Alexander es Sofía. Pero Claudio del lado de Sofía y no del lado de Luis. Exactamente, pero formalmente no, tal vez intencionalmente sí o moralmente sí. Doctor, quería preguntarle, recién dijo que, bueno, que Canigias está dispuesto a que lo investiguen, hay denuncias por presunto abuso sexual, por violencia de género, lo acusó de adicto a la cocaína también Mariana, lo que quería preguntar es si la investigación no arroja resultados positivos, si la acusación si es de que sobreseído Canigia de esto, él va a iniciar una demanda contra Mariana Aranis por todo este daño que le generó. Sí, sí, incluso, perdóname, hay querellas ya por este tema que están tramitando en la justicia de Buenos Aires y obviamente todo lo que surja después de iniciar esa querella también se va a formular una nueva, un nuevo reclamo. Para el doctor... Entendemos, a ver, todo lo que ha pasado es realmente muy feo para Claudio y para su imagen y le ha hecho un daño porque Claudio vive de su imagen. Recién hablabas de acusaciones vinculadas a el consumo de estupefacientes y te aclaro, es bueno decirlo en este momento, que la justicia no solamente le hizo pericias psiquiátricas y psicológicas a Claudio, sino también les trajo sangre y no sé si grasa o algo más para determinar si consumía estupefacientes, cosa que salió con resultados negativos. Eso salió negativo, digamos, eso sí salió negativo. Sí, hace dos años. Fernando, te saco un minuto del tema Canigia, dejame preguntarte por el tema Ricardo Ford. Vos fuiste abogado de él, ¿cómo terminó tu historia con él, con la familia? Sé que había un reclamo en el medio. Había un reclamo pero yo, ese reclamo terminó de una muy buena manera, continuamos charlando con Marta Ford y bueno, realmente se comportó como lo que era, una real y verdadera dama de negocios. Se zanjó la diferencia entonces. Sí, 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 sí. Ricardo era era un chico muy impulsivo, muy pasional, era, además de muy divertido, tenía todas estas connotaciones en su vida, vivía en una vorágine muy acelerada de situaciones, pero eran permanentes, por eso, me parece uno de los primeros que tiró ideas de reality fue de haber sido Ricardo hace mucho tiempo, porque su vida era eso, era eso, sin duda. Un día de Ricardo eran, no sé, eran 20 años míos, una cosa así. Fernando, hablando de la familia Ford, tengo entendido, corregime si estoy equivocado, que Paloma Ford, que viene ya hace bastante tiempo litigando contra la familia Ford, justamente por el reconocimiento que ella dice quiere tener de parte de la justicia de ser hija de uno de los Ford. sé que te consultó a vos, ¿en qué quedó eso? Estamos dialogando con Paloma asiduamente, estamos evaluando su tema y seguramente lo vamos a encarar. Paula, la última. quería preguntarte una consulta legal, ¿qué posibilidades? Porque ayer hablábamos con Virginia Gallardo, con Violeta Lorré, que no aceptaron estar en la serie de Ford, por ejemplo, ¿qué posibilidades tienen de iniciar una demanda si su imagen es utilizada en la serie? Lo mismo cabe para Claudia, ¿no? En la serie de Maradona. Mirá, la imagen es un valor, o sea, no cualquiera puede utilizar tu imagen así gratuitamente, hay que pedir autorizaciones para proceder a utilizar la imagen de una persona y en su caso si tiene un valor patrimonial solucionar ese tema, zanjar esa situación de manera económica. Hoy es un tema que prácticamente se impone donde las grandes empresas utilizan a gusto imagen de la gente sin pedir autorizaciones porque reservan gran parte de la ganancia, una pequeña parte de la ganancia, para pagar los juicios. Para zanjar estos juicios que en definitiva cuando uno los inicia la justicia sobre todo argentina no reconoce tanto el valor de la imagen, es algo que les cuesta mucho al ser tan nuevo la situación jurídica, los jueces no son amables al momento de reconocer el verdadero valor de la imagen y cómo se daña porque hay casos normalmente cuando no hay una autorización se trata de la imagen dañada o del malo de la película o el malo de la serie y realmente lo que más garpa lo que más valor genera en el interés de la gente también para la compra pero bueno es una lucha que recién arranca son tendencias y esperemos que el día de mañana los jueces entiendan así como tiene su propio peso específico el valor de la vida humana a veces también es bastardeada ese precio que el valor de la imagen es algo que realmente tiene un costo y un peso específico muy importante bien gracias doctor Burlando muchísimas gracias por favor buenos días buenos días bueno antes de irnos del mundillo de los abogados sí los abogados quiero decir algo quiero pedirle al doctor Mauricio Alessandro que por favor de alguna manera me pide unas disculpas públicas porque lo que pasó ayer para mí fue muy grave en mi condición de periodista él ayer me trató públicamente de mentirosa descarnada y la verdad es que en el transcurso del día lo estuve meditando mucho un jugador de fútbol vive de sus piernas un médico vive de sus cirugías un abogado vive de sus causas en tribunales y los periodistas vivimos de la credibilidad doctor de Alessandro así que le voy a pedir por favor que en el transcurso de este día o de mañana o cuando usted pueda o lo considere me pida las disculpas del caso por el agravio por las injurias que yo recibí durante la entrevista que hicimos ayer hacemos una pausa ya volvemos seguimos en vivo la pantalla del 13 10 de la mañana 51 minutos mira lo que tengo un poco mejor de la voz un poco mejor de la voz una novedad mundial contra piojos cilindres de efecto instantáneo zona libre Monty la única loción para chicos con farmacapil que actúa física y no químicamente no atacando a los piojos sino simplemente ahogándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación mira la imagen Monty zona libre no tiene olor no arde no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios y como no necesitas peines finos rápido y tus chicos no sufren con el rojo se van con el verde no vuelven ni con el azul ni se acercan es el único que rinde realmente hasta dos veces y elimina piojos cilindres ahora también encontrás zona libre en todas las farmacias de Uruguay Pampa mira lo que tengo Pampa mira lo que tengo ah viste Pampa y tuve que hacer así Pampa ¿qué quiere decir? escucha Paula vientre en plano saciante es doble acción bloquea la absorción de hidratos de carbono pero además además disminuye el apetito ayudándote a bajar significativamente tu peso de las 27.000 especies vegetales como el faceo es vulgar y solamente una cosechada del pie de los alpes italianos posee las propiedades que permitieron patentar el super extracto purificado denominado saciante que logra regular al mismo tiempo los dos aspectos relevantes en el control del peso hidratos de carbono y apetito vientre plano saciante doble acción de venta en farmacias o en formulaptienda punto com punto ar bueno por supuesto ya pasó mucho tiempo desde que se inició la cuarentena y la pandemia afectó a muchísimos rubros a muchísimos rubros lo saben hay un montón de personas que lamentablemente no pudieron trabajar que volvieron de manera gradual pero uno de los rubros que más sufrió ese impacto tiene que ver con todos los salones de belleza las peluquerías volvieron muy tarde y los afectó bueno esto entiendo yo quiero hablar con Melisa Aquino que es Brand Manager de coloración de Isue para preguntarle puntual primero saludarla ¿cómo estás Melisa? buen día hola ¿qué tal? pollo piso ¿cómo andan? bien bien gracias por estar ahí te quiero preguntar justamente eso si es así si es como yo digo que ha afectado mucho todo lo que tiene que ver con las peluquerías salones de belleza todo lo que tiene que ver con el pelo la pandemia sí exactamente mira al comienzo de la pandemia se estimaba por unión de peluqueros argentinos que hay 100.000 profesionales entre peluqueros y estilistas en todo el país como podemos ver por la calle muchos de estos peluqueros y estilistas se tuvieron que reformular algunos de ellos tuvieron que cerrar sus salones tienen que hacer domicilio por eso desde Insue Professional que somos la marca profesional estamos desarrollando una herramienta única accesible para estos profesionales que lo que les interesa hacer es su arte contanos más esto que decís Melisa que importante porque lo que hable es una posibilidad laboral básicamente más allá digo y sobre todo en estas condiciones en las que vivimos hoy que todo pasa por un teléfono celular por una computadora pero por la virtualidad con lo cual es una puerta laboral importantísima la que están ofreciendo exactamente hola Sandra ¿cómo estás? sí lo que nosotros vemos digamos somos una marca muy cercana de hecho nos consideramos una marca aliada del estilista entonces desarrollamos dos kits uno experto para quienes tuvieron la suerte de poder mantener su salón y otro inicial que son aquellos que están ingresando a la profesión por falta de otras oportunidades este es un kit inicial en donde tiene todos los productos necesarios para salir a hacer su trabajo sin tener que incurrir en otros gastos a precios accesibles con descuentos convenientes si quieren saber más ingresen a Isue Professional Professional con dobre S barra artistas del pelo que ahí van a poder ver todo lo que le ofrecemos y un poco de esto que vos decís sobre qué importante es dar trabajo qué importante es dar oportunidades nosotros estamos trabajando junto con la ONG Mujeres 2000 que también los invitamos a conocer a la ONG esta ONG se especializa en dar oportunidades en barrios vulnerables ¿qué estamos haciendo nosotros? estamos becando a personas que tengan el interés de desarrollar este oficio o esta profesión así que bueno si quieren saber más ingresen a las redes sociales de también de Mujeres 2000 ingresen a nuestras redes sociales que estamos dando becas para aquellos que quieran meterse en esta profesión que es tan interesante que no se necesita gran capital de trabajo para empezar a trabajar nosotros estamos becando a alumnos tanto desde lo profesional desde la capacitación como con productos es buenísimo lo que contás es buenísimo lo que contás la idea de ISUES entonces potenciar el trabajo de los estilistas en este momento tan difícil ¿no? exactamente además porque creemos que no solamente son los estilistas o los profesionales actuales sino también pensando en el futuro darle oportunidades esto que falta tanto en nuestro país y que nos ha golpeado a todos con la pandemia pero sobre todo a este rubro es que les queremos acercar una oportunidad y beneficios reales digamos beneficios de productos y capacitación que es tan importante para poder emprender ojalá ojalá los y las estilistas se sumen la verdad que está buenísima la iniciativa te agradecemos mucho Melisa la comunicación muchas gracias a ustedes gracias es Melisa Aquino que es brand manager justamente de coloración de ISUE con esta iniciativa que me parece que está muy pero muy buena para cerrar el programa para cerrar el programa no me digas que que no me digas que si eso que vos eso que vos sabés entonces hacélo Alex Canigia si señor con Cipola al lado porque estaba Cipola también si señor que pasó donde estaban en un cumple quieren legalizar el consumo de marihuana de que manera porque no lo vemos porque sería bueno poder verlo y compartirlo con el público ah bueno no sé Cipola legalización de marihuana no es de la mejor manera esta apología de esto no es gracioso a mi no me parece para nada digo en este contexto en el que los chicos están pendientes de las redes sociales y digo que están haciendo apología del delito porque la verdad es que más allá de que ellos pidan la legalización hoy no está legalizado por supuesto para el consumo recreativo eso parece un indoor aparte pero que es eso claro que es una plantación ahí hay más de más de dos o tres plantitas que son en teoría lo que legalmente a vos te dejan para consumir y para cultivar en tu casa ahí estamos hablando plantas yo entiendo que es parte del personaje de Alex pero raro el doctor Cipola que sabe es abogado el hombre que está al lado de Alex esto no va a quedar acá perdónenme que puede pasar hay fiscales que pueden intervenir están interviniendo ya hay que ver que fiscal impulsa una denuncia un allanamiento porque esto como bien dice Pampa es un lugar que claramente está ambientado preparado para cultivar marihuana pero no una o dos plantitas de uso medicinal como es lo que hoy está permitido en la República Argentina hay un matorral acá Sandra es complicado y es raro que el doctor Cipola se arriesgue vos es un profesional que conoce las leyes pero el hecho de que esté ahí muchachos está avalando esto que le está haciendo si claro si si por inercia si por supuesto que si bueno igual aplaude lo que dicen ustedes yo entiendo que él sabe lo que está haciendo un abogado no se va a exponer solo a esa situación y también entiendo que parte de Alex es parte del personaje que él hace en las redes sociales ahora bien si un juez ve esto y dice está bien vos tenés un personaje vos sos abogado todo pero esto está mal cambia la ecuación hoy con estas imágenes un fiscal puede actuar de oficio fiscal federal porque las drogas son federales porque él lo que está observando es la propagación de un video en donde se muestra claramente un lugar ambientado y preparado para el cultivo de marihuana cosa que no está permitido en la Argentina ya puede solicitar un allanamiento sobre este lugar que claramente levanta el teléfono le pregunta al doctor Cipola donde ocurrió este video y se lo va a tener que decir porque es un hombre de leyes y después de esto bueno iniciar tal vez acciones legales por apología al delito no es ni más ni menos que eso hay que ver hay que ver marote te afeitaste a cero a cero si a cero si te queda bonito y montaño te dejaste el bigote así es ah mira que contraste viste los opuestos exactamente es el zorro fíjate no no pero les queda lindo los dos cada uno con su estilo que opinan ustedes no sé te les gusta el pollo mentira epa les tiene que avisar a alguien que le gusta el pollo verdad no no por la duda no 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 entre pito y flauta quería decir esta frase se nos fue el programa entre pito y flauta si gracias a la fábrica de muebles por las banquetas hermosas que nos dieron para el programa los mejores precios y el mejor sustento encontraros en la fábrica de muebles va b a b larga a nos vamos nos vamos gracias por estar ahí por bancar este programa por estar del otro lado y 15 la pantalla del 13 que ya se viene con ángel de brito será hasta mañana chau renovado chau 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 chau